Hoy nos encontramos en Concepción de Ataco Vamos a caminar un poquito por el parque Hoy es lunes 13 de junio del 2022 Y vamos a hablar un poquito más de Concepción de Ataco En esta ocasión vamos a dirigirnos a donde están los tours En cuadrimotos Y vamos a averiguar un poquito más de cuánto cuesta Usualmente este parque está llenísimo durante el fin de semana Muchas personas, mucha comida Acá tienen lo que le llaman el gastronómico Entonces todo esto, todo esto Está lleno, pero lleno de personas Lleno de establecimientos Vendiendo comida Bailarines que vienen de otros lugares Música Y muchos atractivos Incluyendo estos árboles Si se observan muy bien Fíjense bien Sus ramas, cómo se entrelazan Cómo se conectan Algo muy interesante de Concepción de Ataco Entonces en este momento Vamos a preguntarle A alguna de las personas Que trabajan en el restaurante Que nos explique otra una vez Cómo es Cuánto cuesta Acá Entonces en esta vez Él nos va a explicar El restaurante Y cuánto es el costo De más o menos Del restaurante Donde él está Bueno, el restaurante Para el que yo trabajo Se llama Noches de Taco Ubicado en la parte de atrás De la iglesia Lo que es el centro de Taco Cerca del parque Bueno, los precios De nuestros platillos Andan de $8.50 Una carne asada Acompañada de vegetales Arrocitos Y su respectiva bebida Luego tenemos los mariscos Andan entre $12 Con camarones al ajillo Conejos al ajillo Y por ahí andan los precios Entre $8.50 $12.50 ¿Verdad? Muchísimas gracias Le agradezco mucho Por la información Y como ustedes pueden ver Las personas acá Son muy amables Muy interesados Pueden proveerles Excelente servicio Excelente comida Buen tour Como les dije Hoy es lunes Entonces no miran El resto de los puestos De comida Ni los bailarines Por la razón de que Es lunes Y estamos en invierno Entonces Todavía hay un poquito De temor por la lluvia Cosas así Como pueden ver Aquí hay agua de lluvia Entonces así No es muy fácil Para muchas personas Salir Por el temor A la lluvia Hace unos 15 minutos Estuvimos En En otro lugar Albania Si no estoy equivocado Se llama Y Llovió Durante el momento Que estábamos ahí Pero lo afortunado Fue que No pudimos lograr Tomar un café Unas quesadillas Un chocolate caliente Algunos de los jóvenes De acá De Ataco Ocupan este lugar Para lograr Hacer ejercicio Porque no hay Establecimientos hoy Porque estamos En invierno Y acá también Estos jóvenes Nos van a explicar Un poco del tour Del transito Que le llaman Si ellos Por ejemplo Ofrecen un tour De transito Y este joven Nos va a explicar Cómo funciona El tour de transito El trencito Lo llevamos El Mirador de la Cruz Desde allí Se logra observar Todo lo que es Concepción de Tacos Y el Brocán del Chingo Ya la división Del Salvador Con Guatemala Y ahí les contamos Un poco Sobre las tradiciones De aquí del pueblo Sobre por ejemplo El Mirador de la Cruz Allí el 3 de mayo Celebran el Día de la Cruz Meten marijas Hacen comida típica Y en la noche Revientan la pólvora Muy interesante Que dijo Ya estamos cerca De Guatemala Acá entonces Si aquí estamos cerca De Guatemala ¿A cuánto estamos Más o menos? Este Prácticamente Una media hora Wow Interesante Llegar a la frontera Y ahí Ya es Guatemala Sí Entonces ahí está amigos Todos los que quisieran Visitar El Salvador Del extranjero O Salvadoreño Acá en el interior Los tours Están disponibles Lunes a domingo Estamos en invierno Pero Como ustedes pueden saber Es lunes Y ellos están Más que disponibles En poderlos ayudar Atenderlos acá En tours Comida El trencito Las motos Cuadrimotos Y por supuesto Si quieren venir A la iglesia Ahí está la iglesia También Muchísimas gracias Lo agradezco mucho Entonces aquí estamos En concesión de Aptaco Y todos son bienvenidos Seguimos acá El recorrido Como les dije Todo esto Durante el fin de semana Se llena de Vendedores de comida Grupos musicales O afortunadamente Hay mucha seguridad También Es muy seguro Especialmente Ahora Por verdad Por los tiempos Está muy seguro El poder venir acá Siempre ha sido seguro Yo he venido Diferentes Años Hace 10 años Hace 5 años Y volví Volví a regresar Entonces Es Concepción de Ataco Es muy Pero muy seguro Y ellos Los esperan acá En El Salvador Con los brazos abiertos Hay mucha artesanía Ahorita no se mira Mucho puesto De artesanía Pero También Hay mucha artesanía Artesanos locales Y otros artesanos De otros lugares Que vienen acá A vender También Y artesanos Que ya están Acá Radicados Se puede decir Que ya viven acá Tal vez El frente De sus hogares Es El negocio Y ellos viven atrás Crepas Hamburguesas Antojitos De toda clase Yucca frita De todo Vamos a caminar Un poquito Para acá Restaurants Acá En Concepción De Ataco Necesitan usar El baño También Necesitan usar El baño Allá Por 25 centavos Pueden usar El baño Para sus necesidades Acá hay una fuente También Si miramos Esta fuente Agua muy cristalina En esta fuente Ahí también Entonces ahí está Ahí está amigos Concepción De Ataco De Ataco De Ataco De Ataco De Ataco De Ataco De Ataco